La Municipalidad de Otavalo avanza en la construcción del Coliseo de la Parroquia González Suárez, con una inversión de 487.706 dólares. Este espacio deportivo está en la zona contigua al Estadio de Fútbol Parroquial y tendrá un área de 1.450 metros cuadrados, con graderíos, cancha de uso múltiple para indoor fútbol, baloncesto y acuavole, baterías sanitarias y una sala de capacitaciones. Ángela Jiménez, moradora de la parroquia, opina que la construcción de este escenario deportivo será para el bienestar de la juventud de González Suárez y sus alrededores. Bien agradecida del señor Gustavo Pareja, que ha hecho una buena obra para la parroquia de González, para todos los hermanos de González Suárez, las comunidades. Trabajamos para brindar espacios deportivos y recreativos que mejoren el buen vivir de nuestros habitantes. Abogado Gustavo Pareja Cisneros, alcalde de Otavalo.